Está apalado por una sociedad de doctores. Solo dejémoslo ver. Bienvenidos a un video más de Parabase. Queremos aquí con una invitada de honor que todo el mundo ya quería. Por fin, por fin se me hizo. Yo que las invito tanto y me inscribína por ser lesbiana. Aquí está sube que fish. Gracias por venir a Parabase el día de hoy. Gracias por invitarme. Ya tenemos video también en su canal antes de que todo esto suceda. Para que vayan también a verlo. Es un reto bastante interesante y divertido. El día de hoy tenemos un video especial. Porque una vez más vamos a convocar a las exes. Sí hubo amor, pero bueno, ya está en el pasado. No pasó nada. Seguro ellas también ya lo superaron. Queremos hacer el día de hoy. No desubiquen todos estos test que salen como en la 15 a 20 y esas cosas son... ¿Tú? ¿Dónde mide la compatibilidad que tienes con tu pareja? Pues el día de hoy vamos a comprobar por qué no funcionó con estos exes. Jesus Christ. Vamos a hacer un bello cuestionario por netdoctor.es. Creo que suena legit. Entonces... Certificador. Todas tenemos nuestro linkcito en la batería de nuestro teléfono. Vamos a leer las preguntas y vamos a contestarlas. Una pregunta. O sea, las voy a contestar como si nuestra relación hubiese estado pasando en este momento. Ajá. Pensando, ah, ya fue. No, como si anduviera con mi ex en este momento. Así como los últimos días. Ah, wow. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? O sea, ustedes quieren ver el mundo arder. Chin. Las exes tienen un modo de enterarse de que sigues hablando de ella. Sí, pero seguro con enterar el hashtag Suri. Hashtag Suri hablando de su ex. Vamos a comenzar. Uno, eche de menos a su pareja si no están juntos. Bueno, juntas. Pues a menudo. ¿Sí? O sea, un día sí, un día no. Pues es que depende. No sé, si el fin de semana estamos juntas, pues ya el lunes. Voy a vivir toda la semana sin ella. Oye, me estás pintando como un monstruo. No, no, no. O sea, digo, el lunes puedo estar tranquila, el martes así como, eh, qué verdad. Yo, oye, a veces. A veces, me criticas, me estás peor. Sí, yo también pondré, eh, eh. A veces soy... A ver, interventora. O sea, tu ex casi no es la misma. Estamos en los últimos días. Al final, ay, nunca. Nunca, nunca, nunca. Pondré a veces. Pregunta número dos. ¿Discute? Ay, me siempre. Siempre también. Al final. No, ya pregunto. Ya estaba reflexionando. Ya te ibas a ir. Puedes poner el último mes. Tal vez no los me gustaría. El último mes. Ah, bueno, a menudo, sí. A menudo. Así siempre. ¿Sabes qué? Yo nunca discutía con ella al final. Solo la ignorabas. Mi amor por mi ex como que se fue desvaneciendo. Entonces, al final era como, eh. Hasta la última vez que la vi peleamos y dije yo, me abrí. Ay, 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 ay. Exacto. Pregunta número tres. ¿Tienen peleas en público? Nunca. Nunca. Ay, tú sí. Madre de Dios, sí, a veces. La loca de... No, ay, no, sí. En la calle gritando. Normalmente, ¿se van a la cama a la misma hora? Eh, no. Ay, pues no. ¿A veces? A veces. Sí, a veces. Sí, porque es que los trabajos son distintos. Sí, a veces. Un, dos, tres. Vamos a dormir. No, no, no. Para nada. Cinco. Los fines de semana, aunque no tengan obligaciones, ¿se levantan más o menos a la misma hora? A menudo. A menudo. No, yo siempre. Sí, a menudo. ¿Por qué vamos a andar en bicicleta? Las últimas veces ya casi no quería salir conmigo. No coincidíamos. Yo me iba de fiesta y ella se iba en bicicleta. Yo estaba apenas en cruda. ¿Por qué se te iba con ustedes? Yo estaba crudeando y ella en bicicleta. Ay, tú. En la misma brocticia. Seguro iba contigo. ¿Les gustan los mismos programas de televisión? No, nunca. A veces. Nunca. No, totalmente distinto. Ya veo para dónde va eso. ¿Les gustan las mismas películas? A veces. A menudo, sí. A menudo. Películas, sí, coincidimos. A ella no le gustan los chickpeaks. Ah, ¿y por qué hace más bien? Exacto. Como si íbamos a la sala de arte. Ay, tú sabes. Sí, yo sí ya me lo entiendo. ¿A la sala de arte? No, sí, no. Paola, por favor. Le encantaba el tour de cine francés. Ay, chulo. Siguiente. ¿Les gusta la misma música? Casi no, pero a veces sí. A menudo. Cuando en el país se... Está en un gran debate político. Bueno, que si votamos por el mismo partido político. Básicamente. Yo no. Un punto de vista político. Votamos diferente. Creo que sí. El año pasado sí. Yo voté por una casa y la voté por otra. A veces. ¿Están de acuerdo en cuestiones morales y religiosas? Ay, yo sí. Siempre. Siempre, sí. A menudo. A mí es la más fracasada, disculpe. Oye, sí, la tienes más tóxica y trágica. Sí. Por eso es divertido burlarse. ¿Se lleva bien con su familia política y viceversa? No, nunca, nunca. Siempre. Ah, bueno, o sea, con su familia y sus amigos hablé bien. El problema es que mi familia no existe. Pero, por ejemplo, ella nunca quiso convivir con mis amigos, nunca quiso llevarse con ellos, nunca quiso estar con ellos. Entonces, no estuvo padre. A veces. A veces. A veces siempre me llevé bien. ¡Ándale! ¡Awesome! ¿Son sus necesidades sexuales similares? Ay. Dame así, siempre. ¿Sí? A menudo. Diré a menudo. A menudo. Para salir de problemas. Siguiente. ¿Tiene una buena relación sexual? A veces. No, a menudo, a menudo. A menudo. A menudo. La que sigue es exactamente la misma. Un desastre es como de que alguien sale llorando y no en un buen sentido. Ah, no, nunca. Dice que sus relaciones sexuales alguna vez son un desastre. No, nunca. Nunca. ¿Alguna vez he considerado seriamente mal tener relaciones sexuales con otra persona? Yo creo que sí, a veces. Sí, a veces. Es que está muy bien, mal, bien, mal, bien. Ahí ya como que le dudas. Realmente siento mucho duda en mi cabeza. Yo pondré. ¿No es el lugar? Siempre. Perfecto. Yo pondré a menudo. A menudo. Sí, es que ya te digo que ya no había una atracción. ¿Ya no? Ajá. Tú te la odias muy cañona. Sí, la verdad. Yo la odio a la suya, pero yo tengo un poco más de filtros. ¿Ha deseado alguna vez separarse de su pareja? Siempre. Sí. ¡Guau, qué cruel! Yo no lo dije. No, no, sí, a menudo. A menudo. A menudo. ¿Les gusta el mismo tipo de comida? Sí, 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 a menudo. Diré a veces. ¿A veces? No le gustaban los mariscos. Eso no puede funcionar. No, eso no puede funcionar. ¿Se lleva bien con los amigos de su pareja y viceversa? O sea, cabe mencionar, yo sí conocí a sus amigos, a sus amigas, me cayeron bien, pero... Ella, no. Es que ajá, o sea... Ella, los míos, nada. Nada, 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 nada. Mis amigos la odiaban, entonces diré que a veces. O sea, ¿qué pasa si yo me llevaba muy bien con sus amigos, pero a mis amigos no les caía tan bien? Yo digo que a veces. Es que a mis amigos ni siquiera les caía, o sea, no sabía quién era. ¿Quién era? No, sí. ¿Se acuerda del cumpleaños de su pareja y de otras noches señaladas? Sí, sí, yo sí soy, siempre. Yo a veces, tengo una memoria y me odiaba por ella. Yo sí soy de buena memoria. ¿De verdad les gustan los regalos que le das a su pareja? ¡Sea sincero! ¿Quién me regaló? ¿Quién me regaló? Yo diré que a veces. ¿Quién te regalaba separadores de libros? ¡Oh, juregués! No, 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 me regalaba cartas. ¿Qué? Ay, por lo menos la carta se tomaba la molestia de hacerla. ¿Te pondré a veces? ¿Se te puede pensar quién me regaló a mí? No, no te acuerdo. A ti no te regalaba nada. Ok, te pongo. Me regaló... Te regalaba malos momentos. Confirmo. A ver, a mí me regaló chocolates el día de mi cumpleaños. Nada. Y ya. Ay, ¿qué sabe? Y el día que nos peleamos, también me regaló chocolates porque estaba arrepentida. Y ya. Los chocolates eran como el go-to. Yo no sé, diré que a veces. ¿Por qué no me acuerdo? Ok, ya terminamos. Calculamos. A ver, si quieren, empieza tú. ¿El beso tú? Tengo una puntuación de 58. Dice, no comparte con su pareja la misma versión de las cosas en algunos aspectos importantes, pero en términos generales disfrutan de una vida en común. Con una relación de pareja fundamentalmente estable y sana. Asegúrese de encontrar tiempo para hablar de sus problemas, desacuerdos o dificultades antes de que... Todo valga bien. Sí, básicamente. Recuerden que este es solo un texto orientativo. Bueno, el niño salió 50. O sea, salió... ¿Su relación de pareja se encuentra sobre arenas movedizas? Sí, claro. Es correcto. Es correcto. Puede ser que en un principio se sintieran atraídos por sus diferencias, pero posiblemente dichas diferencias hayan conseguido disminuir la atracción que entonces sentían. Y justo eso pasó. ¿Qué? ¡Oh, mi doctor! Justo eso pasó. En concreto, puede que su relación mejore con la ayuda de un consejero matrimonial. ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! Ya, obeso. Ahí estaba la solución. ¡Ay, ching! A mí me salió la misma. A ver, ¿cuánto te salió? 52. O sea, yo soy la peor de todas. Sí. Dice, más o menos lo mismo y a la parte nada más que te saltaste fueron lo de... Si los aspectos señalados no son objeto de grandes diferencias en la pareja, con un poco de suerte su relación saldrá adelante. Un poco, un poquito de suerte. De todas maneras, si a usted le gusta madrugar y a su pareja prefiere trasnochar, o si existen grandes diferencias en su vida sexual y un concepto opuesto de la moral, su relación de pareja está probablemente en peligro. ¿Será? ¿Será que sí? No será. Pues, ya pasó. ¡Qué bueno! No aprende, ¿no? Aprende. Y ya sabes muchas cosas que sabes que puedes ceder, que no puedes ceder. Exacto. Y llegué. O sea, lo que yo aprendí sobre todo de esta relación es de que la gente no cambia. Y cuando la ves, dices, bueno, no importa que seamos tan diferentes, puede que nos acoplemos. Y no es cierto. Eso no es necesariamente malo, solamente tienes que tenerlo en mente. Y pues así vas a tener que o acostumbrarte a ella o dejarla ir. Y obviamente también recordar como las buenas cosas si duele. Sí, claro. Si pasó y pasó de esa manera fue por algo. Entonces, ¿qué mejor que reírse después al respecto? Tomar el lado positivo. Totalmente de acuerdo. Saludos a las ex. Esto fue todo por el día de hoy. Otra vez, gracias, Suri, por venir a este bello canal. Estuvo muy divertido. Descubrimos cosas muy interesantes. Nos falló de relación. Sí, quizá me impactó el resultado que dio. Porque sí tenía razón. Pero muchas gracias. Denle like a este video. La verdad es que creo que estuvo muy bueno. Compártanlo y suscríbanse. Si no es que ya no lo han hecho. Vean el video que hicimos. Sí, estuvo muy divertido también. Nos apusamos reiendo todo este rato. Y eso es todo por el día de hoy. Pero veis. Peace out. Bye. Bye. Bye, everyone.